Curlis, hola, 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 buenos días mis Curlis desde Malabo, Guinea Ecuatorial ya sabéis que Curly Mange está en Malabo, Guinea Ecuatorial desde hace como unos 3 meses y medio, 4 meses, vale y que en este tiempo pues está mandando vídeos, está poniendo posts en su blog no tan frecuentemente como me gustaría porque ya sabéis que tengo problemas con internet pero espero que por lo menos los posts en el blog los estéis viendo, vale ya que los vídeos van subiendo poco a poco, vale hoy os voy a enseñar un vestido de mi mamá de los años 50 los años 50 que es bárbaro, es demasiado es que como, voy a enseñaroslo un poquito, vale, mira, este si lo vais abriendo, este es el vestido de mi mamá a ver, este es el vestido de mi madre de los años, mira, si no la silla para que me veáis, de los años 50, está impecable, ¿lo veis? años 50, flipa, o sea, mi mamá cuida muy bien las cosas, mi madre es súper especial siempre hablo de ella en los vídeos porque es una súper mamá tenemos discusiones como todas las mamás y las hijas, ¿no? pero la verdad es que mi madre es es que no se me dieron, es como, no sé, es una súper, 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 súper y se me llama a mí entonces ahora mi madre era muy delgadita, muy delgadita, pues como yo o más, ¿eh? o más y toda su ropa, que la ropa que se ponía, pues en los años 50, pues yo me fui al armario cuando estuve en vacaciones y empecé a coger cosas, esto, 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 y cogí un montón de cosas, ¿vale? y más que me dejaba ahí en casa de mis padres, pero este vestido dije, me lo voy a llevar a Guinea porque es que es precioso el color y todo, me favorece un montón, ¿vale? y como a veces aquí estoy un poquito como depre o triste, digo, bueno, si así me lo pongo al vestido de mi mamá y me da fuerzas, como hoy, hoy he ido a correr, he hecho yoga y estaba un poquito pensando, jolines, madre mía, es que a ver si me aprueban los trabajos que escribí ayer para mi blog, no sé qué, y digo, estoy un poco depre, digo, vale, ¿qué voy a hacer? yoga y ponerme en vestido de mi mamá, que es como que ella tiene una energía muy fuerte ella es una mujer muy fuerte, ¿vale? entonces también tiene una energía muy fuerte a veces a mí eso me hace como pequeña cuando estoy al lado de ella pero bueno, no me importa porque es mi madre, ¿vale? pero luego yo le, me presta también su energía, entonces por eso, pues me he puesto el vestido y nada, los que me habéis visto a los otros, en el otro post, yo había unos, unos vlogs, ¿vale? he hecho que a lo mejor habéis leído ya el post de cómo cuidar vuestros vlogs durante el verano entonces, vale, si lo habéis leído, estupendo, si no, pues mira, deciros que yo llevo unos vlogs y que lo que ha pasado es que ya, claro, los vlogs como las trenzas no pueden llevarse mucho tiempo, ¿vale? siempre os digo que lo máximo que puedes llevar las trenzas y son como mucho un mes, ¿vale? para mí mucho un mes y los vlogs es también un mes, incluso menos, depende, vais a ver el estado del pelo en mi caso ya se empezaban a hacer como nudos en el cabello bueno, como si fuera que la grasa se quedaba ahí entonces eso estropea mucho mi pelo y como yo, la batalla, el reto que yo tengo es tener mi pelo natural súper largo de forma que no tengo que ponerme en vlogs ni nada que sean ellos, por ejemplo, ahora mismo no llevo me he quitado los vlogs y se quedan como si fueran unos vlogs cortos, ¿vale? y esa es mi meta, mi meta es poder disfrutar cuanto más tiempo mi pelo natural mejor así que, ¿qué he hecho? me he quitado los vlogs y luego me he sacudido el pelo un poquito y ya está, ¿vale? me he hecho un poco de... ayer por la noche me eché Jamaica Black Castor Oil que ya sabéis que el aceite de origino negro de Jamaica que proviene de la isla de Jamaica, ¿vale? que fue colonia británica, ¿vale? y metí a mi pañuelo de seda por la noche para dormir para que mi pelo pues recibiera todas las vitaminas necesarias y estuviera brillante esta mañana, ¿vale? luego esta mañana, después de ducharme, me he echado lo que es mi castor butter que sabéis que es la manteca de aceite de ricino, ¿vale? que la vendo en mi página, ¿ok? la gente que esté en Guinea Ecuatorial que quiera esta manteca también la puedo conseguir, ¿de acuerdo? puedo conseguir un bote de esta manteca que yo vendo online y enviárselo, ¿no? pero saber que al tener que pedirlo de fuera tengo que hacer lo que es el envío ¿de acuerdo? el envío desde... me tienen que hacer el envío desde Londres o desde Estados Unidos y mi madre me la enviará a Guinea por lo tanto le cojo lo que es... un segundo, por favor ahora os vuelvo con vosotros hola, disculpadme porque tenía una clienta en la tienda y la tenía que asesorar, ¿de acuerdo? ¿se llevó algo? no, pero bueno por lo menos ha entrado que eso es importante también que la gente entre en la tienda y la conozca pues de qué estábamos hablando de lo que es mi pelo este, ¿vale? como he hecho esta mañana, lo repito por la noche me quité lo que es los locks me los quité luego en las entradas sobre todo en las entradas me di mi jamaican castor oil jamaican black castor oil, ¿vale? para que el pelo estuviera esta mañana bien más o menos brillante y suave y las entradas que no sufrieran luego me puse mi pañuelo de seda me lo até bien en la cabeza y con él he dormido y luego por la mañana me he levantado y me he echado mi castor butter que es la manteca de aceite de recino ok pues para que el pelo estuviera también bien brillante y tal o sea, no me he hecho nada de hecho ni me he peinado simplemente esta es la forma que tenían mis locks y así se han quedado, ¿vale? estaban a un lado y así se han quedado recomendaciones, ¿vale? recomendaciones para cuidar el cabello después de llevar trenzas os voy a decir una muy rápida primero lo que he recalcado antes siempre que las trenzas como los locks no se pueden tener mucho tiempo yo, por ejemplo, aconsejo un mes como máximo, ¿no? para tener las trenzas, ¿vale? y los locks un mes también incluso menos tienes que ir observando cómo está tu pelo sobre todo la zona de las entradas lo único que va creciendo si ves que ya se están haciendo nudos de garaje y tal quítatelos, quítatelos porque si no al fin lo que va a hacer se te va a romper el pelo, ¿vale? sobre todo las entradas luego, ¿qué más tengo que deciros? vale me he comprado una peluca cortita no sé cuándo me la voy a poner cuando me la ponga os la enseño además está bastante chula pero claro como tenía un poco brillo porque era de esas baratas le tengo que quitar el brillo para que no parezca de muñeca, ¿vale? pero ya os la enseñaré más adelante eso es todo pues eso cuidar el cabello cuidaros mucho luego que os he explicado así después de como para lavarme el pelo, ¿vale? he notado que que al hacerme así por ejemplo quedan muchos pelos y me caen bastante pelo, ¿vale? de las puntas sobre todo y son los restos de pelo que se van cayendo sabes que nosotros todas las personas perdemos cabello, ¿vale? pero al estar comprimido en los lagos en las trenzas este pelo se va quedando allí entonces claro cuando te los quitas ese pelo también se va cayendo solo o cuando estires de la mano eso no significa que se te esté cayendo el pelo no hay que asustarse, ¿ok? entonces ¿qué hay que hacer para que luego cuando tú te vayas a lavar el cabello no pierdas mucho pelo o no se parte el pelo? pues hacer siempre prepu es siempre prepu ¿vale? siempre prepu ¿qué es el prepu? ya os lo repito varias veces es poner aceite en todo el cabello ya sea aceite de oliva aceite de almendra aceite de carité el aceite que os vaya bien a vuestro pelo ¿vale? antes de aplicar shampoo una vez que hayáis puesto el aceite en vuestro pelo ya procedéis lo podéis yo os lo hago por secciones que es como yo lo recomiendo partir vuestro cabello en varias secciones e ir aplicando aceite bien untado el pelo sin ser bien untado aceite, ¿vale? y a continuación depende de qué tipo de aceite sea por ejemplo si es un aceite de oliva que hidrata mucho yo suelo dejarlo como unos dos minutos tres minutos en el cabello mientras voy haciendo cosas si tengo tiempo si no puedes proceder a lavar el pelo inmediatamente o cuando puedas ¿de acuerdo? pues con un shampoo ya sabes que el shampoo tiene que ser natural sin panabenos sin aditivos sin hay otros sulfatos ¿vale? un shampoo natural es lo que yo siempre recomiendo para cuidar el cabello natural o cualquier tipo de cabello ¿de acuerdo? una vez que nos hemos aplicado el shampoo lavamos bien la cabeza muy bien muy bien la casa por secciones siempre y luego nos aplicamos la mascarilla ya sabéis que tenéis en mi ya sabéis que podéis comprar en Amazon mi libro o mi book mi book de recetas caseras para cuidar el cabello natural ¿vale? donde yo os explico os doy las recetas de varios preparados para que podéis hacer en casa para poder haceros mascarillas acondicionadores shampoos y productos aceites también para cuidar vuestro cabello ¿vale? es recetas caseras para cuidar el cabello natural de Carmen Mange Curly Mange ¿vale? podéis bajarlos en la Amazon es muy barato podéis ir a buscar en la Amazon o directamente ir a mi tienda curlingmange.com y allí pinchar en tiendas en libros para cuidar el cabello y buscarlo y hacer clic se oirá directamente a la página Amazon eso es todo por hoy ¿vale? otro día hablaremos de qué tipo intentaré preparar lo que es una mascarilla de aguacate ya que estoy en Malau y hay aguacates bastantes una mascarilla de aguacate para el cabello ¿vale? quizás lo haga esta semana porque de todos modos no sé cuándo vais a ver este vídeo así que nada os emplazo de nuevo en mi tienda curlingmange en la reflexión hablaremos de como estoy en África estoy en Guinea Ecuatorial me gustaría hablar del tema de lo que es la dote a las mujeres qué significa para ellas ¿vale? esto lo vamos a hacer en reflexión en el próximo vídeo así que os quiero muchísimo disfrutar de las vacaciones cuidaros la piel protección solar a tope ya sabéis que me quemé no cometáis el mismo error la piel negra se quema ¿vale? así que hay que protegerla con crema solar y hay crema solar especialmente para pieles oscuras que no dejan esta capa blanca que no solían dejar ¿vale? las tenéis en sprays las tenéis en otros formatos por favor cuidaros la piel y así evitaréis su envejecimiento y a la vez algo tan grande como es el cáncer de piel dedos arriba suscribiros a mi canal los quiero mucho y estoy intentando solucionar el tema de internet nos vemos pronto chao besitos adiós ch